¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, chicas? Y chicos, saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos dentro de la tienda de Dólar General en compartirles unas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando únicamente para el día sábado 28 de octubre. Así que vamos a comenzar. Comenzamos por aquí con la primera opción de compras y el primer producto que nos vamos a estar llevando sería un Downy. Tiene precio de 10 dólares con 95 centavos. Para este vamos a estar utilizando un cupón digital de 3 dólares. Otro producto también de el Downy con el precio de 6 dólares con 95 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón digital de 2 dólares. Nos vamos a estar llevando un producto del Gain, ya sea Gain de Tregente, Gain Flix, Gain Fireworks. Lo que ustedes quieran llevarse de 7.50, tenemos un cupón digital de 2 dólares. Por estos tres productos se me hace un total de 25 dólares con 40 centavos. Vamos a descontar el cupón de 5.25, 3 dólares para el Downy, 2 dólares para el otro producto del Downy y 2 dólares para el producto del Gain. Después de aplicar los cupones vamos a estar pagando 13 dólares con 40 centavos más los impuestos. Por aquí voy a compartirles una opción de compra. Si es que ustedes tienen el cupón de Gain de gastar 20, se te descuentan 5 dólares, que ese es el que yo tengo y lo vamos a combinar con el cupón de 5 en 25. Voy a agregar un producto de estos de Gain Fireworks que tiene precio de 4.50. Tenemos un cupón digital de 1.50. Un producto de Gain de 7.50. Tengo un cupón digital de 2. Un Mr. Clean con el precio de 4 dólares. Muy importante que diga con aroma a Gain. Dos Fabrice con el precio de 3 dólares con 25 centavos. Tenemos un cupón digital de 1 dólar de descuento en 2. Y este producto del Fabrice que tiene precio de 5.50. Tengo un cupón digital de 2.50. Por todos estos productos mi chica se me hace un total de 28 dólares. Vamos a aplicar el cupón de 5 en 25, 5 en 20, 1.50 para el Gain Fireworks, 1 dólar de descuento en 2 para los productos del Fabrice, 50 centavitos para Mr. Clean, 2 dólares para el Gain y 2.50 para el otro producto del Fabrice. Después de aplicar los cupones vamos a pagar 10 dólares con 50 centavos más los impuestos. Por aquí les estoy mostrando todos los cupones. Utilizar el de 1 dólar, 1.50, 5 en 20, 2 dólares y el de 5 en 25 y el cupón de Fabrice. Así que sería pagar 10.50 más los impuestos. Por aquí continuamos con otra opción de compras y me voy a estar llevando lo que serían 3 pastas colgate. Estas tienen el precio de 4 dólares y vamos a estar utilizando un cupón digital de 5 dólares de descuento en 3. Por aquí se me cayeron, estaban todas esas ahí abiertas. Así que procuren llevárselas que estén cerradas mis chicas. Entonces por aquí me voy a estar llevando lo que sería un Charmy con el precio de 5 dólares con 75 centavos y me voy a estar llevando también lo que sería un Bounty con el precio de 5 dólares con 60 centavos. Se me hace un total de 23 dólares con 35 centavos. Así que voy a estar agregando lo que sería un Down con el precio de 2 dólares con 75 centavos y voy a estar utilizando un cupón digital de 50 centavitos. Y por estos productos se me hace un total de 26 dólares con 10 centavos, lo que serían las 3 pastas, el Down, Bounty y Charmy. Vamos a empezar a descontar los cupones. Cupón de 5 en 25, cupón de 5 dólares de descuento en 3 colgate, un dólar para Bounty, un dólar para Charmy, 50 centavitos para el Down. Así que después de aplicar los cupones por esta compra vamos a estar pagando 13 dólares con 60 centavos más los impuestos. Otra oferta sería agregando un producto de el Thai, de los que tienen el precio de 15 dólares con 95 centavos, ya sea que te quieras llevar el Thai líquido o el Thai Pods. Y vamos a agregar las que son las 3 pastas colgate, que tienen precios de 4 dólares cada una de ellas. Es un total de 27.95. Utilizamos el cupón de 5.25, 5 dólares para las pastas y 4 dólares para el producto del Thai. Después de aplicar los cupones vamos a estar pagando 13 dólares con 95 centavos más los impuestos. Por aquí otra opción de compra sería agregando nuevamente las pastas colgate, que están con el precio de 4 dólares cada una y un gain con el precio de 7.50. Tenemos un cupón digital de 2 y vamos a agregar lo que sería un producto del Fabrice con el precio de 5.50. Por estos productos se me hace un total exactamente de 25 dólares. Así que vamos a descontar el cupón de 5.25, 5 dólares para las colgate, 2 dólares para el gain y 2.50 para el Fabrice. Después de aplicar los cupones vamos a estar pagando 10 dólares con 50 centavos más los impuestos. Al momento de pagar ustedes ingresan su número de teléfono, sus cupones digitales se le aplican automáticamente y todos los cupones son límite de 1 por cuenta. Por aquí nuevamente agregamos lo que serían las colgates que serían 12 dólares por las 3. Vamos a agregar una rasuradora de estas de Dollar Shave Club que tiene un precio de 10 dólares con 50 centavos. Tenemos un cupón de 4.50 y un reembolso en la aplicación de Dollar General de 5 dólares. Voy a agregar un producto del Down de 2.75 y se me hace un total de 25 dólares con 25 centavos. Ya saben que aquí estamos agregando la rasuradora esta del Dollar Shave Club. Así que vamos a descontar el cupón de 5.25, 5 dólares para las colgates, 50 centavitos para el Down, 4.50 para las rasuradoras. Tocaría pagar 10 dólares con 25 centavos pero vamos a recibir 5 dólares por parte de la aplicación de Dollar General así que nos quedan por 5.25. Por aquí nuevamente sería agregando este producto del Chai de 15.95 cupón de 4 dólares. Agregamos el Downy de 10.95 cupón de 3. Por estos dos productos es un total de 26.90 menos cupón de 5.25, 4 y 3. Pagaríamos 14 dólares con 90 centavos más los impuestos. La última opción de compras que te quiero compartir por aquí sería agregando el producto del Chai de 15.95 y las rasuradoras del Dollar Shave Club de 10 dólares con 50 centavos. Sería un total de 26.45 menos cupón de 5.25, 4.50 y 4 dólares. Pagamos 12 dólares con 95 centavos pero tenemos reembolso en la aplicación de Dollar General de 5 dólares para las rasuradoras así que nos quedarían por 7 dólares con 95 centavos lo que sería el Chai y las rasuradoras Dollar Shave Club.